Atención a todos los usuarios de tarjetas de crédito. Si solo está pagando el saldo mínimo, debe saber que los intereses están subiendo a niveles récord según un informe del gobierno. La tasa de porcentaje anual o APR, que refleja el costo que cobran estas compañías por usar las tarjetas, se ha duplicado en la última década. Esto sin contar el interés regular que cobran los bancos por la financiación. El total de intereses que un usuario de tarjetas de crédito pagó en promedio el año pasado subió a 22.8% frente a casi el 13% que pagaba hace 10 años. Según el informe oficial, una persona pagó en promedio 250 dólares más solo por el interés de APR. Mientras que las compañías que emiten estas tarjetas ganaron en promedio 25 mil millones de dólares extras, según reporta el informe del gobierno. Pero, ¿qué podemos hacer para no pagar un alto precio por el uso del crédito? La clave es presupuesta. Nunca gaste dinero que no tiene, porque las deudas eventualmente le van a hacer un efecto muy negativo en su gasto, su ingreso y su tranquilidad mental. La gente con deudas no duerme bien y la única forma de dormir bien es no gaste más de lo que gane y ahorre, ahorrar, ahorrar, ahorrar. El experto además recomienda que en tiempos donde aún la inflación está presente y hay incertidumbre laboral, hay que ser extra cautelosos con cada uno de nuestros gastos. Gracias. 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 Gracias.